Siempre de 1859 en 400, desde muy joven, descubrí mi vocación de servicio de este país, pues mi padre había presenciado la pérdida de más de la mitad del territorio de Coahuila cuando Santana vendió el territorio nacional a los Estados Unidos, por lo que me crió un fuerte amor al país y altos valores de los mexicanos. Así, decidí que se dirigía al país mediante la medicina y me dirigía hacia la capital. Para ahí, estudiaba medicina, pero hubo un gran agradecimiento de mis ojos, juntó mi carrera. Así que decidí servir al país, ya no por la medicina, sino por la vida política. De ahí, me convertí en presidenta municipal de mi padre Ciengas, a tan solo los 28 años de edad, y fui desempeñando a los cargos como diputado local en una ETP, y después fui congresista en un tiempo de Porfirio. Naturalmente, lo siguiente año es el tiempo de gobernador del 4 de mi coahuila, pero por aquellos años. Porfirio ya no sólo controlaba la presidenciación de la gobernatura, la guardaba a alguien que era conveniente a sus intereses, y naturalmente, yo representaba un cambio y quería mejorar el país, por lo cual, el hombre decidió apoyar mejor a mi contrincante. En ese momento, me uní a Mader y a su creciente movimiento antireeleccionista. Mader se terminó ganando mi respeto, admiración y amistad. Juntos, logramos triunfar como movimiento revolucionario. Finalmente, quitamos del poder a Díaz, y colocamos a mi amigo Mader. Al tomar en la presidencia, lo siguiente dije que para todos los hombres fieles al régimen porfirista, pero Madero quería ir lento, y dejó todo el aparato gubernamental, y naturalmente terminó por asesinarlo por traición. El país corría riesgo de caer en manos de huerta y los traidores, y no lo iba a permitir. Tomé yo las riendas del movimiento, pero sabía que no lo podía hacer solo. Los señales aliados como Álvaro Obregón, como Emiliano Zapata, y en el norte, Francisco Villano. Y fue aquí en el norte a donde vine a vivir, pero sabía que en la capital era muy complicado y violento. Y dirigía a Chihuahua, en esta capital viví, en la que hoy conoce como la...